Por mis canciones sabrás Como melando pasando Rumbos y amores distintos Voy por el mundo probando Y ya ves Mancorradora Ya que te supo ese trago ¿Con quién te quejas? Si tu mal te lo buscaste ¿Y a quién le importa? Tus lagunas de pesares Has de entender Que en amor Debemos ser pares Y ahorrame el sentimiento De verte llorando por mí Música Por mis canciones sabrás Como melando pasando Rumbos y amores distintos Voy por el mundo probando Y ya ves Mancorradora ¿Y a quién te supo ese trago? ¿Con quién te quejas? Si tu mal te lo buscaste ¿Y a quién le importa? Música Tus lagunas de pesares Has de entender Música Que en amor Debemos ser pares Y ahorrame el sentimiento De verte llorando por mí Música Música